Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de Shiba Inu y es que estas semanas atrás Shiba Inu ha subido bastante su precio y es que llevamos semanas escuchando la palabra Shibarium, de hecho bueno llevamos meses escuchando lo que es que iban a lanzar la beta de Shibarium, pero parece ser que está más cerca que nunca y bueno están dando fechas, se están filtrando fechas para este mes de febrero del lanzamiento de Shibarium y por eso hemos visto subidas muy importantes en Shiba Inu y también en Bone, así que nada vamos a repasar estas noticias, vamos a ver que se está hablando y vamos a ver también si el precio de Shiba Inu y de Bone podría subir un poquito más, así que quédate hasta el final del vídeo porque como digo va a ser muy pero que muy interesante, así que nada, dentro vídeo, vamos a ello. Fijaros que aquí tenemos el precio de Shiba Inu, vale, vamos a ponerlo en gráfica en temporalidad diaria y fijaros esta subida que hemos tenido aquí muy interesante, vale, de hecho si la ponemos desde esta zona vemos que hemos tenido un 23% de subida en Shiba Inu en simplemente un día, ¿no? Por lo tanto a nivel técnico vemos que Shiba Inu está rompiendo zonas importantes y bueno, pues todo esto se debe como digo a lo que se está hablando en cuanto a Shibarium, fijaros que incluso desde que tocó suelo Shiba Inu, vale, más o menos vamos a poner por esta zona de aquí, hemos tenido subidas bastante importantes en el precio de Shiba Inu, un 100,22%, así que es verdad que Shiba Inu también ha sido una de las monedas que más ha caído en este mercado bajista, ¿no? Entonces, bueno, estamos teniendo mucho movimiento en Shiba Inu, fijaros en temporalidad diaria que subida tan exponencial hemos tenido prácticamente sin no tener ningún tipo de corrección, ¿no? Esto lo vemos también en el precio de Bitcoin y en el resto de la Shiba Inu, pero fijaros que en esta última semana pues hemos tenido subidas muy importantes en el precio de Shiba Inu cuando Bitcoin, por ejemplo, pues no ha subido tanto como ha subido Shiba Inu, ¿no? Fijaros que incluso en temporalidad diaria tenemos fuerza alcista y fuerte tendencia porque tenemos el ADX en 47, ¿no? Y el tema es que se está hablando de esto, el precio de Shiba Inu repunta un 100% tras mínimos históricos frente a su competidor Dogecoin, ¿no? Dice, hay más en el camino, dice que los datos técnicos del precio de Shiba apuntan a otro posible repunte de un 40% para Shiba Inu, dicen aquí que podría subir un 40% más Shiba Inu. Obviamente, este tipo de artículos, este tipo de análisis hay que cogerlo con muchas pinzas, ¿vale? Aunque aquí nos digan que puede subir un 40%, no lo sabemos, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que están hablando mucho sobre la beta de Shiba Inu y esto obviamente está proporcionando mucho FOMO a la comunidad de Shiba Inu y por eso estamos viendo estos repuntes, ¿no? Pero de ahí a que pueda subir un 40% más, bueno, habrá que verlo. Dicen aquí que un 40% más frente a Dogecoin mientras Shibarium entra en escena. Y es que el precio de Shiba Inu estaba en su punto más bajo frente a su máximo rival Dogecoin en noviembre de 2022. Tres meses después la dinámica se ha invertido y es que el precio de Shiba Inu sube un 100% frente a Doge. El 4 de febrero de 2023 el par Shiba-Doge, ¿vale? Aquí están comparando Shiba contra Doge, alcanzó casi un 100% más de tres meses después de tocar fondo con Doge y su nivel más bajo registrado. Dicen aquí que la importante recuperación se produjo cuando la atención de los inversores se centró en el inminente lanzamiento de Shibarium, una blockchain de capa 2 respaldada por Shiba Inu construida sobre la mainnet de Ethereum. Dicen anunciada el 16 de enero. Como dicen por aquí, CoinTelegram informó que el repunte de Shiba Inu ganó impulso en medio del informe de que Shiba Inu se pondrá en marcha el 14 de febrero. Y es que como dicen aquí, el 14 de febrero ya podríamos tener lanzado lo que es Shiba Inu y esto obviamente podría lanzar mucho FOMO acerca de Shiba Inu y también sobre su moneda Bone, ¿vale? De hecho, tenemos por aquí, vamos a ver la moneda de Bone. Si ponemos aquí Bone, que es la moneda que va a gestionar todo lo que tiene que ver con el Shiba Swap, ¿vale? Pues fijaros, si lo vemos en este último mes, pues también ha tenido un repunte bastante importante, ¿no? De cotizar a un dólar, pues hemos llegado a cotizar casi a dos dólares haciendo prácticamente un por dos, ¿no? Y es que Bone va a ser la moneda que va a gestionar, pues todo lo que tiene que ver con Shibarium, ¿vale? Y obviamente, pues también está teniendo subidas. De hecho, fijaros que Bone de Shiba Swap ya la tenemos en el puesto 123. Y bueno, pues la verdad que la comunidad de Shiba Inu está muy enfocada y tiene muchas esperanzas en Shibarium. Porque bueno, esto al final, pues va a añadir utilidad a lo que es el ecosistema de Shiba Inu. Y como digo, pues va a ser un proyecto bastante interesante. Que bueno, como digo, habrá que probarlo, lo veremos y a ver qué tal va funcionando. Y si realmente, pues oye, aporta algo realmente a la comunidad de Shiba. Y desde luego que va a ser muy, muy interesante y lo deberemos seguir muy de cerca, ¿no? Y es que como dicen aquí, está anunciado para el 14 de febrero. Aquí está, lo tendremos que tener muy en cuenta. Dice, en comparación con los fundamentos de Dogecoin, parecían deslúcidos con Elon Musk suspendiendo un bot de propinas de Doge por violar las reglas de Twitter. Dice, nuestro bot de propinas, MyDogetip, ha sido suspendido sin motivo. Era un bot utilizando para difundir Dogecoin en toda la comunidad. Dicen aquí que no obstante, ambas memecoins han tenido un gran comienzo de 2023. Bueno, esto es obvio. El resto de altcoin, Bitcoin ha subido más de un 40% en este 2023. Lo que llevamos desde 2023. Dice que ShibaUSD ha subido casi un 85%, mientras que Dogecoin ha subido un 36% en lo que va de año. Por lo tanto, ¿va a seguir subiendo Shiba Inu? Pues bueno, como digo, ahora mismo estamos muy, muy atentos a los fundamentales de Shiba Inu. Shibarium va a ser clave y, pues obviamente, cuando salga Shibarium, pues probablemente tengamos subidas en el precio de Shiba Inu. Como digo siempre, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Yo simplemente os traigo las noticias, os doy mi punto de vista. Y cada uno, bajo su propia responsabilidad, pues que invierta o no, tanto en Shiba Inu como en Bone. Que, como digo, tenéis que hacer vuestra propia investigación, ¿no? Además es que Bone también ha subido bastante. Se está siguiendo mucho el precio de Bone, ¿vale? Si lo vemos más o menos, vamos a verlo desde el 31 de diciembre. Vamos a ponerlo desde el 31, desde el 1 de enero. Fijaros que ha subido un 151% Bone en lo que llevamos de año junto a Shiba, que ha subido más o menos un 80%. Y de hecho, aquí en diario todavía tenemos fuerza alcista y una fuerte tendencia porque tenemos el ADX en 43, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una fecha importante que es el 14 de febrero. Pero tendremos que estar muy atentos a ver qué va pasando, si lo lanzan o no lo lanzan, a ver qué tal el lanzamiento y ver un poquito todo lo que va ocurriendo con ShibaSwap. Pero desde luego que el ecosistema de Shiba Inu está volviendo un poco a... se vuelve otra vez a oír. Y es que, a ver, seamos serios. Es que, fijaros también en Shiba Inu aquí en el Twitter oficial, vemos que también BitGet desde el 1 de febrero anunció que iban a listar Bone con USDT. ¿Por qué lo van a listar en BitGet? Obviamente porque como se está esperando a lo que es la moneda de... o sea, lo que es ShibaSwap y Bone es la que va a gestionar todo el tema de ShibaSwap, pues obviamente le interesan, ¿vale? Todo el tema de Shibarium, perdón, no ShibaSwap, no, Shibarium. Y obviamente, pues les interesa a nivel de comisiones, ¿no? Entonces, este listamiento también en BitGet, pues obviamente impulsa mucho a la moneda, tanto de Bone como el ecosistema de Shiba, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay bastante movimiento y cabe recordar, y quiero recordar, que Shiba Inu sigue siendo una de las grandes monedas que está en el top 12, ¿vale? Por delante de Polkadot a día de hoy. Así que, bueno, no hay que menospreciarla. Y está ahí, ¿vale, chicos? Antes de terminar, recordad que BitMart es el exchange que utilizamos en el canal para operar en futuros, ¿vale? Es el que uso yo personalmente. Si alguien quiere probarlo o necesita un exchange para operar en futuros, echar un vistazo a BitMart, porque la verdad es que tiene comisiones muy bajas y tiene muchos bonos para operar en futuros, ¿vale? Así que os dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado un enlace con 10% de descuento en comisiones, ¿vale? Que sepáis que por registraros, pues vais a tener distintos bonos, como 5 dólares para operar en futuros. Si hacemos, si, por ejemplo, hacemos volumen de trading, pues nos van a dar también distintos bonos. Así que, bueno, tiene cositas bastante interesantes y la verdad es que el exchange funciona bastante, bastante bien, ¿vale, chicos? Así que nada, oye, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, que es gratis, no os cuesta nada, me ayudáis un montón. Suscríbete al canal para cuando estemos en directo, subamos nuevos vídeos, estés absolutamente atento de todo. Y activa la campanita de notificaciones también para que YouTube te notifique. Así que nada, chicos, lo dicho. Gracias por ver el vídeo, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco un montón. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.